Amigas y amigos, bienvenidos a su canal El Charro en Vivo, yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia impresionante, y es que se están organizando fiestas del COVID, así como lo escuchó, donde invitan a la gente sana y no contagiada a infectarse de este nuevo virus, para lograr la inmunidad de rebaño. Obviamente, esto ya prendió los focos rojos en México y en el mundo, y es que cómo puede ser posible que estas personas no entiendan la gravedad de la situación que estamos viviendo, porque esto puede disparar el número de contagiados y de fallecidos. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro país y quiénes están organizando estas fiestas del COVID? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal, que me dejes tu comentario en la parte de abajo, y también te recuerdo que aquí abajito se encuentran mis redes sociales para que estemos más en contacto. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que por más impresionante y absurdo que parezca, están organizando estas fiestas para generar la inmunidad del rebaño. Y aquí tenemos la nota. La absurda invitación viral a una fiesta para contagiarse por este virus. Por medio de redes sociales como WhatsApp, se ha viralizado una nota de voz en la que se invita a una fiesta súper rara, que supuestamente se llevaría a cabo el 23 de mayo en la alcaldía Álvaro Obregón. A ella, especifica una persona, asistirá gente infectada con este virus para contagiar a los demás y que se logre lo que la Organización Mundial de Salud ha llamado inmunidad de rebaño. Así, por ilógico que parezca, y además, pues claro que es una fiesta súper rara porque esta te llevará directito al panteón. Pero aquí tenemos la nota de voz que se ha estado viralizando a través de redes sociales. ¿Qué onda? Oye, quería ver si te animas a ir a una fiesta súper rara, el 23. O sea, es como para ayudar a que ya se acabe todo este del virus, del COVID y así. El chiste es que a la fiesta va a ir gente contagiada. O sea, yo sé que al principio como que te saca de onda, pero no está nada mal. Ahorita todos nos estamos mega muriendo de miedo en la casa y estamos en una cárcel y no sabemos ni para dónde. Y con esto ya te da de una vez y tú ayudas a que otros les dé. Entonces, con esto ya se logra lo que está diciendo la ONS que se llama inmunidad de rebaño, que es cuando el 70% de la población se contagia y así ya se llama pandemia. Entonces, es el 23 de mayo en Las Águilas, es en donde se hacían como las fiestas masivas y así. Cuesta $1,500, incluye obviamente alcohol, súper de buena calidad, tipo Maestro Dovel, Etiqueta Negra, Don Julio. Y ya nos confirmó el DJ. Es uno que tocaba antes en Apotex. Bueno, X. Ya nada más van 100 personas confirmadas hasta ahorita. 25 ya tuvieron COVID. Unos son asintomáticos, o sea, está cañón. Y pues, avísame para apartar tu boleto. Yo siento que esto va a volar. Neta, son unos pinches genios porque esto también lo están haciendo en Suecia. Entonces, ayudas a que esto ya se termine muchísimo más rápido y al mismo tiempo te diviertes. Entonces, ¿qué onda? ¿Si vas? Esta es la nota de voz que se ha estado compartiendo y se hizo viral en las redes sociales. Queda más que decir que es algo tonto e irresponsable. Además, el premio de la persona que asista a esta fiesta, pues simplemente es un caminito directo al panteón. Esto, obviamente, ya despertó las alarmas en todo el mundo. Porque no solamente está sucediendo esto en nuestro país, sino que ya es algo concurrente en los diferentes países del mundo. Pero, ¿qué es la inmunidad de rebaño que está manejando esta nota y que dicen que es lo que buscan? Pues, aquí tenemos la información. ¿Qué es la inmunidad de rebaño en la lucha contra esta enfermedad? También conocida como inmunidad colectiva o de grupo, este fenómeno se produce cuando un número de personas está protegido ante una infección y actúa como barrera para impedir que el virus alcance a aquellos que todavía podrían contagiarse. Cabe destacar que generalmente este tipo de defensas se consiguen cuando entre el 60 y el 70% de la población ha padecido esta enfermedad o se dispone de una vacuna. Para esta situación que estamos viviendo actualmente en el mundo, la única forma de poder conseguir esta inmunidad de rebaño es a través de la vacuna, como ya lo ha comentado la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, pues, esta invitación lo único que está haciendo es confundir a la población con los términos que se están manejando ante esta crisis, además de estar desinformando a la población. ¿Qué dice la Organización Mundial sobre las fiestas del COVID para generar inmunidad? En Estados Unidos y en otros países se han organizado las llamadas fiestas COVID o reuniones masivas con una única intención, contagiarse del virus para generar inmunidad del grupo. El falso argumento es que al contagiarse y recuperarse se volverán inmunes a la enfermedad. Incluso han señalado que se trata de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que Suecia ha seguido a rajatabla. Desde marzo, la Organización Mundial de la Salud advirtió contra la inmunidad de grupo, recalcando que la inmunidad solo se dará con una vacuna cuando esté lista y que en el caso de este virus hay muchísimas cosas que aún se desconocen, incluyendo si genera inmunidad y de ser así por cuánto tiempo. Algo que ya ha dicho innumerables veces el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no solo no aconseja, sino que advierte que este tipo de reuniones son muy peligrosas, dado que nada garantiza un desarrollo generalizado sin consecuencias mayores en todas las personas. La Organización insiste en que las únicas medidas contra esta enfermedad son el aislamiento social y las medidas de higiene, las cuales se están aplicando en nuestro país y en otras partes del mundo. También en la misma nota de voz se están manejando que este sistema de la inmunidad de rebaños se está aplicando en Suecia, cosa que es completamente falsa y aquí tenemos la respuesta que dio la misma Embajada de Suecia. La Embajada de Suecia en España lo desmintió y explicó vía Twitter que el objetivo de la política de Suecia contra esta enfermedad es limitar la propagación y el impacto de los servicios críticos, garantizar los servicios sanitarios para todos y mitigar el impacto en las personas y las empresas. No es una estrategia de inmunidad de grupo. Y aquí tenemos el mensaje que realizó la Embajada de Suecia, que de hecho esta aplicación que están realizando en el país europeo es muy similar a la que se está realizando en nuestro país. Obviamente tiene algunas diferencias, pero van encaminadas a lo mismo. Reducir lo más posible el número de contagios en el país y al mismo tiempo cuidar la economía, cosa como que ya estamos viendo en México porque ya entraremos a la etapa de desconfinamiento sin olvidar el semáforo que presentó la Secretaría de Economía para regresar a esta nueva normalidad que se está previendo en nuestro país. Esto fue lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en la mañanera sobre estas fiestas que están organizando y que están invitando a la población. Y obviamente es algo triste que estos personajes que están realizando estas fiestas pues le quiten el tiempo al presidente y también a los secretarios y subsecretarios que están luchando constantemente contra la desinformación que se ha generado. Y ahora estas cuestiones pues agudizan más la situación que vivimos en México, además de que pueden disparar el número de contagios y de fallecimientos en nuestro país. Pero pasemos a ver lo que dijo el presidente. Bueno, hay muchas convocatorias en redes sociales, también por otros medios. Hay mucha información relacionada con la pandemia, la pandemia, pero la gente está muy informada. Voy a reiterar, aunque parezca disco rayado. Tenemos un pueblo ejemplar, un pueblo muy informado, muy responsable. Entonces ya no es fácil manipular al pueblo, ya la gente ha despertado. Por eso no debemos de preocuparnos demasiado por ese tipo de convocatorias. La gente sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene. Aprovecho para hacer un llamado a todos los mexicanos. Es cierto que estamos ya a punto de empezar a tener menos casos, sobre todo en Quintana Roo, Tabasco, el Valle de México, Sinaloa, Baja California, también en algunos otros estados. Pero en estos días tenemos que cuidarnos más, no relajar la disciplina, no confiarnos. Tenemos las proyecciones de los técnicos, de los científicos, de los matemáticos, de que estamos arriba y que en unos días, según las proyecciones, cuando mucho, a mediados de la semana próxima empieza un descenso en los sitios de más afectación. Pero si en estos días volvemos a la movilidad de antes o empezamos a relajar la disciplina, pues puede fallar el pronóstico. Esto fue lo que comentó el presidente y yo me pregunto qué tienen en la cabeza estas personas que están organizando las fiestas COVID porque están realizando un daño al pueblo de México. Como escuchamos en el audio, los que están realizando esta convocatoria principalmente son jovencitos y al principio de la pandemia se informó y no es un secreto que hay sectores de la población que son más vulnerables a esta enfermedad. Los jóvenes tienen muchas oportunidades de salir avantes de este padecimiento. Sin embargo, estos personajes y estos jovencitos que están incitando a la población a que asista a estas fiestas no están pensando en sus padres, en sus abuelos, en sus tíos y en la población en general. Y aquí volvemos a lo que dijimos desde un inicio en su canal del Charro. La única forma de salir adelante de esta enfermedad es trabajando en unidad y pensar siempre en el prójimo. Esperemos que este audio y las convocatorias que están saliendo a través de internet pues sean falsas, sean una broma, pero también este es un mensaje para que no vuelva a suceder y menos en estos momentos donde la sociedad mexicana debe de estar más unida. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal, que me dejes tu comentario en la parte de abajo y también, sobre todo, que compartas el video para que más ciudadanos estén informados. Yo soy Pepe Ramírez. Hasta la próxima. ¡Gracias!